¿Una foto de Mary, tu papá? Esta foto es la misma de mi sueño. ¿La había visto antes? O sea, tal vez de chiquita la vi, pero no me acuerdo, pero... Pero sí es la misma de mi sueño. Ahora soy parte de los Red Sharks. Felicidades. Lo bueno es que aquí todos saben qué tipo de persona eres, así que nadie va a caer en tu juego. Puedes ser parte de un equipo exitoso, pero ellos no son tus amigos, acuérdate bien de eso. El día que vos te pases a los Red Sharks, vas a perder a todos los amigos que tenés. Tú y yo sabemos que ya no siento nada por él y ya es como, como así, algo así. No, no, para nada. Pero no, yo no sé nada. ¿Sí? ¿Y vos estás segura de que le dijiste la verdad? Gary, lo único que le pedimos a Simón fue que nos repitiera la orden para que no trajera las cosas mal, pero parece que le cuesta mucho trabajo atender bien a la gente. Yaron vendió la mansión de Calcó. En serio que me parece muy injusto todo lo que pasó y lo siento muchísimo si te molesta, pero... Bien. Yo puedo escribir lo que quiera. Está bien. Espero que en el futuro escribas cosas mejores de los Red Sharks. ¿Me estás amenazando? Sí, salió como hablamos. Ya estoy adentro. Sí, descuidá. Voy a hacer tus ojos y tus oídos en la mansión. ¿Quién dice que está bien y que está mal? Dale. ¿De verdad me vas a decir que no te gustaría estar de mi lado? Quiero más. Quiero más. Soy Luna. Soy Luna. ¡Suscríbete al canal!